Música Bueno, aquí estar tío, jugando al juego este de mierda de ir por un puto bosque y coger papeles Para liarte 80.000 forros Un bosque en el cual se halla un desgraciado hijo de la gran puta, anorésico, asqueroso Pedófilo de mierda en traje Yo soy una fursia asquerosa que está aquí atrapada en el puto bosque de sus muertos ¿Cuál es el camino, viejo? ¿Qué camino, joder? ¿Qué camino dices, tío? No hay camino, hay mierda de árboles nada más, tío Ah, vale, venga Follow the road Vamos a ir por el puto camino de mierda, joder A cogerle a puto papeles de mierda, tío ¿Dónde está el hotel? Bien, 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 vale Bien, bien, vacío, vacío A ver Eh, mira, ahí hay ruina Eso ruina Seguro, tío Eso seguro que ruina, tío Vale, aquí va a haber un papel seguro ¿Dónde están los papeles, tío? No hay nada Nada Ah, míralo Míralo Vale, venga, ya está Suena la cosa cambiada ahora Mira, aquí está el camino Vale, venga, vámonos Su colega No hay nada, nada Dale, vale Tira Eh, no apareció ahí algo Que va, loco ¡Loku! ¿Qué dice, loco? Este es el camino Venga, vale Vale, muy bien Venga, sí Tírale, tírale, tírale Que no está lío de la gran puta este por aquí Vale, venga No hay nada Esto es una mierda Pinchan un palo Joder Me parece que estoy dando huertas Como un gilipolle Yo voy pa'lante y ya está Su primo, su hermano Es un ideograno Si es que me cansa ardeo De darle a... De correr, viejo Coñazo A ver No hay nada No hay nada Por ahí, mira Por ahí Mira, aquí hay... Aquí hay de esos papeles Venga Seguro que me aparece aquí Seguro Tiene toda la pista Tiene toda la pista Venga, ya he visto A ver No hay nada Le voy a tirar por aquí A ver, por aquí no hay nada Tírale Nada Nada Esto hardcore Vale, aquí no hay ni el copón divino Aquí tiene que haber algún papel Míralo Míralo, míralo, míralo Coñazo 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 Yo tengo dos papeles, su hermano Ahora ya me puedo liar una L, ¿sabes o no? Quillo Somos aquí de Jaén, ¿vale? Chorra Venga su pija Nos vemos Mira, ahora le voy a tirar por allí su hermano Fiesta Brady Y yo seguro que si entro a la casa esta, a lo que sea Me voy a buscar la ruina Me voy a buscar Me voy a buscar la ruina, tío Joder Qué asco de país, tío Yo creo que España era distinto, joder No la ruina esta de mierda Bien, 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 bien La vinco Me salga ahora la vinco Es ruina No tengo escapatoria Joder Joder Sin salida Enrage Tírale, tírale, tírale Cada vuelta que doy es ruina Es más ruina, viejo A ver Por aquí 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 A ver A ver Uh, ¿por qué está tan oscuro esto? Eh, que esto no alumbra ya, eh Esto no alumbra, tío Joder Eh, que pasa, que pasa, que pasa Qué mala pinta tiene la silla esta, tío Ese temor es escondido Niña, déjalo escapar A ver Yo creo que esto es Yo creo que esto es Es que es verdad Tiene que haber un papel aquí, porco, eh Tiene que haber un papel aquí, porco, eh ¿Y por qué no está, joder? Tío, ¿qué pasa? ¿Te estás riendo de mí o qué pasa, joder? A ver Tío, eso por mi madre Que es una cara de un niño o algo Eh, coñado Es como un trolazo de mierda Venga, tirale, tirale, tirale Compá, que no hay na No puede ser Corran A ver ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué está tan delgado, tío? Te parto la boca Ponte en guardia Que te rompo la guardia, hijo de puta Te metto Te metto un frontale en la boca, tío Vamo no, joder Joder, porco Si es que no hay papel, tío Primo, ¿tienes papel aquí o qué? ¡Machotenlo! ¡Mucheras impregnadas de heroína! Yo ya el camino ya no, ¿no está? ¿Qué pasa, tío? Me va a chupar la polla, tío ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el camino, compá? ¡Loco! ¡Ese es loco! ¡Mira el suelo! Yo no sé ni pa' dónde vengo, compá Todo es una mierda, tío De aquí es donde he venido, vale Venga, chachis, primo Entonces, allí es ruina En el interior de esa vivienda Hay una ruina muy gorda Por tanto La esquivo, vale Esquíbenlo Come, pues, el loco ya De ver esta mierda, tío Venga, tírale, tírale Pasando de la mierda esta De tu envidia nace mi fama, pendejo A ver Mira estos caminos, vale De lujo, chorra Fiesta breve, ¿sabes o no? Y yo Mira, hay papeles de eso Seguro, segurísimo Suena a un ruido más dramático De algo normal Lo cual Es lo que pasa la cosa No, no, no Aguarene, aguarene Este también está bien Puede haber Un par de Suena a un ruido más dramático Todavía que antes Uff, lo he visto ahí Detrás de la vez Uff Está de rave el cabrón Está de antes Estoy a salvo Eh, que tienes un Eh Que tienes un esto, quillo Que no sé qué ha hecho Ahora se ve todo de cerca Que rico Loco Que he hecho, loco La he liado, barda La he liado, barda Que yo, quítame la mierda esta Me cago en el capán Ah, vale Muchacho Me impide mantener Una vida normal Yo de la gran puta Vamos camarada El camarada Yo le tiro palante A tomar polvo Eso a la polla Suto a la polla Eh Que polla F treating Que polla Que polla Que polla F*** 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 Yo he estado a punto de morir F*** Venga con la vergüenza Venga con la p***a Oso Que no Devo Eh ya me he salido del camino al tocho duro no, 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 no eh, le quince me deja, tenete, tenete foda, eh, ande voy, ya te perdí la cosa sin tu, con esta vida de la equipe si es que no me deja volver, eh, tío ya me deja cuando ya, a mirar el camino no jodas de tu mirad los coales, no sé lo que me lo quiero me he perdido por culpa del bicho ese, eh del puto Slender, mierda el árbol de la vida voy a batir el record de papeles por favor, que hay un problema el camino de la vida, hermano el camino de la vida, hermano dale suave, dale el sandungueo un poco más flow, papi ella lo baila con flow esa, pa'lante, pa'lante siempre pa'lante, eh venga, venga que mía, sobrevivía, lio de la gran puta este, que me come los huevos él y toda su familia de demacrao anoréxicos de mierda hermano, andas de comer de chico, lio de puta envallado de mierda aquí, si aquí es donde está por tanto he de volver hola, volver, escondido puta ese detrás ya empiezo a ver la colina no está no está vale, joder, venos más no, no, no no está el puto camino pa'lante tío, esta mierda cada vez alumbra menos, tío pa'lante pero, tío, otra vez empiezo a alumbrar mierda esto, ¿sabes? que por la puta es que no veo una polla, tío y aquí no hay más camino o sea que está haciendo la cuba me va a lanzar la vida me va a... no, no, tío me va a lanzar mi muerto cago en tu muerto, tío de la gran puta muerto pisoteado